¿Ya te tomaste tu juguito de limón? No, hoy fue naranja con arándanos y espirulina. Toma, eso se lo hace usted a la mañana, espirulina. Espirulina es buena. ¿Eso se lo hace usted a la mañana solito y solo? Eso me lo preparo yo. Sí, no, no, pero eso es lo que uso durante, digamos, hasta la tarde, lo que voy tomando, porque el desayuno de la mañana es otro, que me lo preparo yo solito también. Y que durante el día tomase tu dieta hasta las 2 de la tarde, más o menos, o hasta antes de almohar. ¿Y después se clava un choripán? No, 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 no estoy comiendo carne, no. Me desubique, disculpe, me traigo. No, no, todo bien, yo respeto absolutamente a todos. A los choripanes. También. Pero no sabía, ¿sos vegetariano? No, 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 no soy vegetariano. Bien, bien. Bueno, no fuimos por este lado, pero un parque de... Yo de curiosa, de curiosa, porque leí que siempre, toda la mañana, es todo así. Es muy prolijo con su cuerpo, Raúl. Cuidas mucho tu cuerpo. Intento, sí, intento. Sí, va, en el principio, digamos, la salud, ¿no? Claro. Entonces intento aprender lo más que puedo como para mantenerme sano. Y Raúl, por ejemplo, con respecto a eso, al cuidado mental, físico, espiritual y demás, ¿qué has aprendido y cómo has aprendido a balancearlo con un exitazo? Como te viene pasando en todas las últimas novelas que haces, participás de éxitos. Digamos, ¿cómo manejas ese equilibrio del actor, del actor, del actor, del actor, la fama, los premios, el cariño de la gente? ¿Cómo es? Y como puedo, no sé, en realidad no tengo una fórmula, pero, a ver, el cuidarme en la salud me parece que es la base, ¿no? Porque sin salud después todo lo demás se desequilibra, se descalabra. Entonces me parece que eso es mi base. Y en función de eso hago muchas cosas, medito, hago terapias, hago algunos seminarios, me sigo encontrando, descubriendo. Digamos, como que el intento siempre es ir a descubrirse, a encontrarse con uno mismo, ¿no? O sea, no me dejo llevar por el afuera, quiero decir. Y este personaje, Juan, ¿qué le has puesto de vos? ¿O en quién te has inspirado para construir a Juan en La Dueña? En realidad, en mí mismo, ¿no? Porque todos estos aspectos, digamos, oscuros, perversos, etcétera, etcétera, que tiene Juan, son también míos, son de todos. El tema es que, bueno, a uno por ahí le cuesta expresarlo. Y, por supuesto, muchas veces, y en mi caso, en realidad no los ejercemos mucho, ¿no? Aunque hemos tenido, por supuesto, experiencias donde estas particularidades ocurrieron. Entonces, bueno, de todas estas experiencias, de lo que sé de mí, de todo eso es donde saco el material, mayormente. ¿Y qué crees vos que es lo que a la gente le gusta más de La Dueña? ¿Qué es lo que crees que recepcionó el público de este primer capítulo de La Dueña y lo que se espera para el segundo de esta noche a las 22.15? De lo que has percibido en la calle y de tu experiencia. Bueno, gustó creo que mucho en general. Es difícil especificarlo. Porque, en realidad, lo que recibí fue que gustó el programa, que gustamos mayormente todos, que gustó la historia, que gustaron las cámaras, que gustó la forma de contarlo. Que estaba muy alegre la gente por ver a Mirta en este rol, por vernos a nosotros acompañándola. La verdad que todavía no pude definir muy bien. Pero creo que hay un estilo, me parece, dentro de este programa que tiene mucho atractivo, que tiene ganchos, que tiene humor, a pesar de ser bastante denso el tema central. Y supongo que eso debe haber sido, pero la verdad, no sé, no lo sé. Se puede decir que el primer capítulo fue la presentación oficial de los personajes y también la presentación oficial de la historia, ¿o no? Y sí, 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 siempre, ¿no? Los primeros capítulos es donde empiezan a mostrarse los personajes más que la historia, en realidad. Y para ver cómo van a funcionar, para ver quiénes son, para darle identidad. El capítulo este de hoy me da la impresión, por lo que escuché, del productor, director, etcétera, que es muchísimo mejor que el primer capítulo porque empieza la trama a desarrollarse. Claro, claro. Entonces, ahí hay mucha más intriga, hay muchas más preguntas que resolver, hay mucha más participación dinámica, digamos, entre los personajes. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa. Raúl, el que tiene muchas preguntas, también a resolver a lo largo de toda su carrera, es Gastón Treseguet y ahí va. Gastón. Muy buen día, Raúl Taibo. Mi pregunta es la siguiente. Tuviste en mega éxitos, como piel naranja, una voz en el teléfono. ¿Qué encontrás en la dueña de diferente a este exitazo que no encontraste en otros lados? Porque la verdad que el público lo está esperando ansiosamente este segundo capítulo. Es de lo más discutido y hablado en las redes sociales. ¿Cómo lo encontrás vos? Bueno, desde lo personal y desde mi trabajo, la verdad que no le encuentro mucha diferencia. Es el mismo trabajo. Desde la afuera, me estás preguntando vos quizás, y todavía mucho no sé porque como es un unitario y todavía no está tan difundido, yo creo que en un mes, más o menos, podría encontrar una comparación, podría empezar a hacer una comparación. Pero ya te digo, digamos desde lo esencial, que es el trabajo del actor, es como todos los trabajos. Muy bien, bueno, sos el hijo de Mirta en la ficción, ¿sí? Tu mamá está celosa, Beatriz está celosa. No. Si ahora te vas con ella. No, no, para nada. No. Para nada. Aprovecho para mandarle un beso grande a Beatriz. Gracias.